Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Miguel Ángel Santiago, redactor de AgroRadio, la agricultura bien contada. Muy buenas, les damos la bienvenida a AgroRadio, la emisora que te cuenta la actualidad agrícola. Mazalí Aguilar, vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y colaboradora de AgroRadio desde Bruselas, cuenta la actualidad agrícola europea. Mis queridos oyentes, un saludo desde Bruselas. Esta semana en la Comisión de Agricultura he tenido la oportunidad de intervenir en dos asuntos a mi juicio importantes. El primero, al hilo de la intervención del representante de la EPSA, es decir, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, al que respondí que celebraba todo lo que significase agilidad y eficiencia en la toma de decisiones, siempre y cuando éstas tuviesen una base científica y también que esperaba que ese paso no cayera en saco roto a vida cuenta del trato que el Parlamento Europeo ha tenido con este organismo en el pasado, cuando sus dictámenes no eran del agrado del propio Parlamento. Importante que la EPSA haya apoyado el tratamiento en frío a la exportación de cítricos de terceros países. Salió a relucir también el etiquetado Nutiscor y dije que era un desatino, tal cual estaba calificando mejor a la Coca-Cola y a la bollería industrial que a nuestro maravilloso aceite de olivia virgen extra. Claro que salió también el glifosato a la palestra y mi pregunta fue cómo es posible que si su organismo y alguno más dicen que no es maligno para la salud humana cuando se utilizan dosis adecuadas, ¿a qué viene el quererlo prohibir con lo que ello perjudicará al trabajo de nuestros agricultores? La EPSA no estará en condiciones de concluir su informe respecto al glifosato hasta julio del 2023. El segundo punto importante en la Comisión de Agricultura fue hablar del cáñamo. Este producto va a seguir incluido dentro de la PAC como cultivo elegible para las ayudas. Es un cultivo realmente interesante por su rentabilidad, la labor de captación de CO2, la escasa utilización de fitosanitarios y de fertilizantes, pero imprescindible para acabar con su mala reputación, la desinformación hacia los agricultores para que no les engañen con las variedades prohibidas y a los consumidores para que no les engañen con la marihuana. Desde luego tiene también un futuro prometedor en cosmética, en aromatizantes y en farmacia. Pero ojo, hay que tener muy en cuenta que a pesar de las bondades de este cultivo no vayamos a correr el riesgo de pensar que solo hay que centrarse en él en detrimento de otros cultivos. Importante tenerlo en cuenta. Bueno, pues aquí lo dejo. Muchas gracias por seguir escuchándome y un placer. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.